Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Hat-Trick Más. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se verían los futbolistas en nuestro campeonato ecuatoriano si fueran mujeres? A continuación, te presento algunos de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale like si te gustó el video y no olvides suscribirte al canal. ¡Nos vemos en una próxima oportunidad!